Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Anime Fighters Simulator Chicos, ayer me salió por fin un nuevo secreto, lo estaréis viendo en el título, evidentemente Me ha salido Amy de Virtual Castle, he estado varios días intentando sacarla Y se ve que ayer hubo un mini evento de 5 minutos como de testeo, según me han dicho algunos suscriptores En el cual añadieron un multiplicador mayor de suerte Yo no tenía ni idea, fue totalmente casualidad Y yo estaba farmeando a FK, pues eso, bueno, sacando estrellas durante ese periodo Y bueno, imagino que obviamente habrá ayudado porque detrás de mí tengo a Amy Es preciosa, me encanta la skin, ahora vais a ver todo su poder, vais a ver lo que hace y demás Vamos a chetarla un poquito y de paso voy a hacer la raid que tengo detrás de mí ¿Por qué? Porque, ¿sabéis que voy detrás de craftear el secreto? O sea, el secreto, el crafteable Shiny de Ghoul City, que es Kaneki, rotísimo Se convertiría en la tropa más chetada de mi equipo Pues bien, me queda nada y menos Me queda hacer esta raid solamente para poder craftearlo Pero, no lo vais a ver en este vídeo, chavales Lo vais a ver en el siguiente vídeo Así que quiero 3000 likes en este vídeo Y desbloqueo el vídeo haciendo el crafteable Kaneki Shiny También, por supuesto, os agradece un like en este vídeo Suscribiros si no estáis, código Mian en la tienda de Robux Y como digo, comenzamos este vídeo haciendo esta raid espectacular Que me va a dar al Super Kaneki Shiny y crafteable Me habéis comentado, hazlo Mian, que está rotísimo Efectivamente, ya lo estuvimos viendo, que tiene un poder increíble Bueno, a ver, obviamente hay mejores secretos y Shiny y todo eso Pues, que van a estar más rotos, evidentemente Pero, es muy, muy poderoso Y como digo, se convertirá en el más chetado de mi equipo Por lo que tengo un montón de ganas, en serio Lo chetaremos, vale, haré todo eso Pero eso ya que hará el siguiente vídeo, para no juntar Es muy fácil, vale, la raid O sea, es muy sencilla, me la hago easy peasy en dos minutos Así que bueno, no va a suponer un problema Da igual cuántas shards me den Aunque me den tres, porque mala suerte tengo justamente 19 Ayer me faltaban cinco, ¿sabes? Cinco y digo, venga va, hice una raid y digo Me hago los cinco de golpe Pues no, me dieron cuatro Me dieron cuatro shards y me quedé con la cara de tonto De, en serio, ¿me vais a hacer a hacer otra raid solamente para conseguir una? Pues sí Como digo, hoy os voy a estar enseñando todo lo posible Ahí a Amy, tanto, pues eso, como es Su skin, su poder Chetarla un poco, subirla de nivel Cuánto daño hace, etc Mejorando un poquito el equipo Que creo que puede mejorar con una cosilla del equipo Os enseñaré también Cómo tengo ahora mismo el equipo, vale Así también os voy actualizando Porque sé que a muchos os gusta ir viendo Cómo voy progresando Y es que como paso tantas horas en este juego Realmente progreso demasiado rápido Y hay como que siempre un salto muy grande De un vídeo a otro Así que, bueno, pues eso Os pondré al día Continuamos bajándole la vida Fijaos que cuando llegan los luchadores Le baja la vida Pero, pero, que es una locura Lo rápido que le baja la vida Yo solamente le queda el último tramo Así que Vamos a ver si matamos a las panitas Que aparecen por aquí Pues ya lo tenemos Último tramo A ver, fiera Quédate el escudo Que vas a pillar Vas a pillar Pero, pero, pero mucho Kaneki, yo te respeto Sabes que te quiero Pero, eh Porque voy a tenerte en Shiny Pero bueno Había que hacerlo Y me van a dar Me da igual, la verdad Porque solo necesito una Cuatro más Nos viene muy bien Iré guardando más por si acaso En un futuro puedo hacer Yo que sé, otra cosilla Pero bueno chicos Ahí tenemos Veintitrés Shards Ya lo tengo todo listo Para craftear Mían, ¿tienes los Arima Shiny? En serio Sí Tengo a los cinco Arima Shiny De hecho, eh Por poder Fijaos, aquí tengo a cuatro ya Y el otro está aquí Cinco Arima Shiny Veinte Shards Para el próximo vídeo Chicos Lo que os digo Tres mil likes Quiero ver ahí en este vídeo Y os traigo Eh Desbloqueo El vídeo Haciendo el El Kaneki Shiny Crafteable Muy chetao Tengo ya el normal Por si alguien no lo ha visto Tengo aquí el versión normal Digamos Y, eh El Shiny la verdad Es que no sé Qué skill le van a poner Tengo curiosidad Y bueno Este No me sirve Pero es que el Shiny Está muy roto Así que Va a estar increíble He estado sacando Un montón de De luchadores Vale He vendido también un montón Porque es que Si no tendría el inventario Reventado En serio O sea De Cliffords Y de Budas también Así que he hecho un poco De limpieza Y fijaos Cuatro secretos Ya en el equipo Cuatro secretos Más El El Ya lo diré El Kaneki El Kaneki Crafteable Shiny Que también va a estar en el equipo Ya En cuanto lo haga Y me faltará un hueco más Seguramente Para poner otro Otro secreto A ver si puedo ponerlo Estaría muy bien Y Seguramente Ya Más adelante Venten Lo tengo puesto así Pues acabaré Reemplazándolo Porque aunque sí Que secreto No es tan poderoso La verdad Así que Me sabe mal Pero es que si tengo otro secreto mejor O yo que sé O algo Shiny mejor Pues evidentemente Lo cambiaremos Os voy a enseñar Cómo tengo a Amy Ahí está Nivel 115 La he estado Leveleando Durante la noche De ayer Y 51 millones Ya directamente La he leveleado Para que sea La más poderosa De mi equipo Seguido De De mi diosa De Eto A nivel 115 También Pero fijaos Ya la diferencia Amy 151 millones Y Eto 46 Son 5 millones De diferencia Hombre Se nota Goon adulto Que yo creo que va a ser El siguiente Que voy a chetar Vale ahora estaré sacando Bastantes estrellas Voy a intentar subir de nivel Tanto a Amy Como a Goon adulto Para ver si puedo ya subir A nivel 115 Que estaría muy bien Y luego ya Ben no Porque Ben Fue el último que levele Fijaos que está Al inicio de la barra Y me va a costar Pero Buda O el Mamgetzu Que está a punto de subir También Es posible que lo suba Así que nada chicos Os voy a enseñar Ahora mismo El poder de Amy A ver si puedo Ahí está Para que solamente Veáis a ella No es muy espectacular A decir el poder Pero me encanta Fijaos La skin que tiene Me encanta El traje este Ahí lo vais a ver Carga Pum Y lanza un ataque Y una onda fansiva Como en dorado Me gusta mucho Sinceramente El color Las mariposas Así amarillas Alrededor de ella Son bastante llamativas Cuando lo ves Mola muchísimo Ella es guapísima Con su skin Como digo De Una armadura Dorada Que me gusta un montón Y la capa azul En fin La skin me encanta Está brutal O sea Las cosas como son Y el ataque Lo que os digo No es aquello Un ataque muy espectacular Pero Me gusta Es elegante Con su espadita Es una crack La verdad Si ves mi equipo Ahora mismo así Bastante impresionante En cuanto a nivel Y el equipo Se puede mejorar Evidentemente Siempre se puede mejorar Pero está muy chetado Así que nada chicos Dicho todo esto Voy a empezar a abrir Voy a quitar por aquí La autoventa De todo Hay un suscriptor Me dijo Mian Quita la autoventa También de comunes Porque parece que no He hecho la prueba Y sale a cuenta Bueno Estoy probando A ver que tal Y bueno chicos Vamos a ir abriendo estrellas Hombre Sería fantástico Que ya que abro Me saliera algo aquí Un Clifford Shiny Sería muy bonito O un secreto Que ahora que pienso Para que voy a subir Al Mom Gets You De nivel Si me lo voy a reemplazar Ya directamente Por el Kaneki Shiny Así que Sinceramente No creo que lo haga Vamos a dejarlo tele Como está Aunque también es cierto Lo que os digo Que es mejor que Ben Yo diría que es mejor Que Ben Pero Claro No me quiero quitar a Ben Porque es secreto Pero vamos Realmente en cuanto a daño Indica más que Ben Así que No sé Ya me diréis De momento Vamos a ver No sé si puedo subir Creo que no va a subir de nivel Amy He sacado mil y algo Es que no sube Es que Amy ya necesita Bastante Quiero ver si sube Gon Por ejemplo Vale Gon sí que sube Vamos a metérselo a Gon Ahí está Y lo próximo Para Amy 48 millones ya A nivel 115 50 Sí Son un par de millones Más que Eto Pero bueno Tampoco es tanto Así que Nada chicos Mejorando poquito a poco El equipo Ahora Nos vamos directamente A por Amy No sé yo Si esto va a ser suficiente Inventario lleno No me deja coger Más luchadores Llevo un buen rato Abriendo estrellas No me va a dar Seguramente le faltará poquito Pero bueno Habrá que hacerlo dos veces Porque Efectivamente le falta Nada y menos Vamos a ir dándole de comer A mi buena Amy Y ya le queda muy poquito Para subir de nivel Así que Nada chicos Otra rondida Me estoy quedando sin Jens Y debería guardar Bueno de hecho voy a tener que farmear Un poquito más Para cuando saque Alkaneki Shiny Poder darle también De comer Apuesta chicos ¿Creéis que subo ya de nivel? O no Hombre yo creo que sí Yo creo que con 500 ya subo Que por cierto Tampoco estaba pensando ahora No os he enseñado El DPS máximo Que tengo ahora mismo Actualmente Lo mejoraremos Obviamente Ahora subiendo de nivel Como estamos subiendo a Amy Consiguiendo también Alkaneki Shiny Pero bueno Así os lo enseño De momento A ver un momento Por favor Dime que sí que subes Vale Nivel 116 57 Milloncitos Ya de poder Está súper bien Cuando la tengamos ya nivel 120 Nivel 125 Que lo digo como si fuese Va a costar bastante Pero bueno Tendré ya mucho mucho poder Hará mucho daño Pero en fin chicos Os quería enseñar el DPS Como digo 1,89 billones Ya prácticamente Los 2 billones Está bastante bien Y nada más Cerquita también de conseguir La suerte Bueno Medio Medio punto más De suerte Que nos va a venir también genial Y bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Habiendo conseguido A El secreto Amy De Virtual Castle Muy chula Como os he enseñado Muy muy guapa En serio Me gusta un montón Y nada más Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Like, comment, y les agradece Código mía En la tienda de Robux Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao Chau Chau